Había tantas mujeres lindas en esta empresa. Y esa carita, ¿quién me la puso así? ¿Sabe qué es lo que pasa, Chino? La cara del santo es la que hace el milagro. Por eso yo prefería esperarlo y llamar con usted al hombre. Oiga, a mí también me interesa ese negocio. ¿Qué chinga tener socios como usted? Aló, aló, ¿con qué? ¿Qué oye, Varejo, qué más? ¿Entonces qué bien? Oiga, venga, le voy a pasar a alguien que le quiera hablar. ¿Qué hubo, señor? ¿Cuándo va a venir? Bueno, si quieres me voy ya para allá. Ah, bueno, bueno, no, entonces mañana. Sí, perfecto, mañana. Mañana estoy allá. Bueno, un besote, te quiero mucho. Adiós. ¿Sabe que me da mucha envidia verlo así, hermano? Sí, a mí también. Es que estoy que no me la creo, hombre. Nacho, ¿sabe qué? Nada me va a parar. Nada. Tienes que parar. No soy nadie para decírtelo, pero no puedes construir tu felicidad sobre la desgracia de otros. ¿A qué te refieres? A Alejandro. Patricia está destruida. Sé que no debería meterme, pero te lo tenía que decir. ¿Ya terminaste? ¿Te puedes ir? Ya me voy. Ah, se me olvidaba decírtelo. Las fotos son para Claudio, para ver si recupera la memoria. Y mi promesa sigue en pie. Cuando lo haga, se lo voy a dejar ver. ¿Sabes qué, Chino? Usted llega y agarra. Entonces parte el pan así, ¿no? Lo coge y echan, lo raja. Y entonces hace de cuenta que ahí está la salchicha, ¿sí? Y entonces saca y le echa salsas. Así. Lo rellena de salsa. Y ya. Listo. Y eso es todo. Y entonces se lo jarta. ¿Así de fácil? Eso es todo, Chino. Eso no es más la vaina. Yo veré, cuando venga su cucho mañana lo quiero haber hecho todo un experto, ¿no? ¿Pero dónde vendemos? ¿Cómo así que dónde vendemos, pues? Pues, por la mañana en el colegio. ¿Y por la tarde? Pues en la calle, cuando lo dejen salir. ¿Acaso este no va a vender? ¿Yo? No, pero es que... Si no, analice. Píllensela bien. ¿Usted, hermano, le compraría perros calientes a un man como yo? ¿Pero si se baña? Pero como no. Y no tiene que vivir desde la realidad, Chino, ¿no? Cuénteme, ¿en qué le puedo servir? Ah, no, 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 no. Soy yo el que está aquí para servirla. Vine a escucharla. Cuénteme, ¿por qué pidió la interdicción de su tía? Porque no quiero que Victoria acabe de perder todo lo que ha hecho. Porque me duele mucho verla mal y porque considero que una persona en sus cabales no tiene por qué estar cometiendo tantas equivocaciones. Sí, sí, sí. Sobre todo si se es rico. Esa es una de las dificultades de ser rico. Porque si uno es pobre, puede cometer todas las equivocaciones que quiera. Pero si es rico, viene una sobrina y lo interdicta. ¿Mi sobrina? ¿Y así de viejo soy? Es tu sobrina política. Es la sobrina de tu esposa. ¿Así de vieja es? Es bastante mayor que tú. ¿Y entonces por qué me casé con ella? ¿Perdón? ¿Usted lo que está insinuando es que yo quiero declarar interdicta a mi tía para quedarme con su plata? No, 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 por favor. Yo no he dicho nada. Mire, doctor, yo no necesito la plata de Victoria. Yo vivo sola desde que tengo 16 años. Tengo una boutique, tengo un marido, tengo un trabajo. Lo que estoy haciendo es ayudándola. Sí, 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 claro. Pero, ¿y si no está loca? ¿No cree que estaría cometiendo una gran injusticia con ella? Pues para eso está usted. A ver, si Victoria no está loca y quiere perder toda ciencia, conciencia y paciencia, que lo haga. Pero si mi tía está loca, para eso estoy yo, para ayudarla. ¿Usted cree que ella puede llegar a ser peligrosa? Pues a ver que no sé hasta qué punto. Porque ya le he lidiado varias crisis. Claro que si usted no me quiere creer, pues bien pueda ir a consultar a los demás porque yo puedo estar prejuiciada frente al tema. Sí, 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 sí. Eso es lo que voy a hacer. Hablar con los demás. Mucha suerte con su boutique. Si reconoces a alguien, me avisas. Estas están como bien. ¿Cuál es mi amante? ¿Cuántas veces te he dicho que la vida es una nada más? Una y nada más Quieres ser esa mujer La mujer en el espejo Prueba nada más La más bella tú serás Entre la belleza y el odio hay Solo un paso, nada más Quieres ser esa mujer La mujer en el espejo Quieres ser esa mujer Ser la mujer en el espejo ¿Qué ganas tienes de vengar? Y yo de sangre Fuego Es lo que quiero Vida Muerte Doy cuando quiero Quieres ser esa mujer La mujer en el espejo Quieres ser esa mujer Ser la mujer en el espejo Tu egoísta libertad Tú me pedirás Doctora Mariana Llamaron de Fion Factory Que por favor autorice estos pedidos El doctor Alejandro Santos ¿Dónde lo encuentro? Un momento, por favor Su cara no es familiar ¿Nos conocemos? Oh, es posible La gente que nos rodea siempre es la misma Pero con cara diferente ¿Es que? Puede pasar ¿Quién es? El doctor Paco Lafori Está averiguando por doña Victoria Cuando salió, díeme Quiero hablar con él Sí, señora Aquí estoy ¿Querías hablar conmigo? Yo no quiero hablar contigo ¿De dónde sacas eso? Algo escuché Uno recoge lo que siembra Obtiene lo que pide Yo no quiero hablar contigo Estás equivocado La equivocada eres tú Sembraste vientos Recogerás tempestades ¿Vas a hablar claro? O también hoy te tengo que adivinar Más claro No canta un gallo Tú quisiste volver loca, Victoria Quisiste que todo el mundo lo pensara Voila Lo conseguiste Los convenciste Pero Usted no es Alejandro Santos No, señor Mucho gusto Soy Ignacio Saiz ¿En qué le puedo servir? Vine aquí a averiguar Si realmente Victoria de Santos Está loca Claro que está loca Aquí nadie lo duda Para que se dé cuenta No es la primera vez Que piden su interdicción Aló Ahorita que no puedo hablar Estoy ocupado ¿Qué pasó? Escúchame No le digas al psiquiatra Que Victoria está loca Eso no nos conviene No entiendo nada Sí, después te llamo Me estaba diciendo Que Victoria estaba loca Sí, eso creo Y Gustavo también lo creía Tranquila, doña Mariana Yo no voy a hacerte Amar a la doctora Victoria Gracias Yo sabía que no se pudimos confiar Yo pensé que a usted no le gustaba A la doctora Victoria Qué pena, doña Mariana No es cierto No me gusta Pero de ahí A declararla loca Horrible o no Ajá Pídale el mismo foro A su compañera, por favor Sí, señora Pero falta La última página Del informe Exactamente la del diagnóstico Cuando mataron a Gustavo El proceso se estancó ¿Y quién lo mató? Acusaron a una niña Otros dicen que fue Victoria La que lo mató ¿Y ya éramos amantes Cuando lo mató? No sé A mí como que no me conviene Recordar nada Así estoy bien ¿Y por qué la mató? Victoria se encargó De Pacific por un rato Cuando Gustavo Volvió Descubrió sus estafas Y sus engaños Y tratando de protegerla A ella y a la empresa De lo que se le venía encima Decidió pedir su interdicción Él debería quererla demasiado ¿No? Porque si mi mujer Me llega a hacer A mí eso La meto en la cárcel Le tenía consideración Sabía que estaba Sabía que estaba loca O estaba implicado Y no quería complicaciones Esa es una posibilidad No señor Gustavo no estaba implicado Era un tipo muy decente Lástima que se metió Con una loca Doctor Laforina La doctora Mariana Necesita hablar con usted Yo quería hacer Dos recomendaciones La primera es que No se va a hacer castigar Por eso es de juicio Aunque sea hoy ¿No? Tranquilo, chulo La cabeza Para un castigo No me van a poder Castigar de nuevo Nosotros espero ¿No? Y la segunda Recomienda es que Hermano Si puede llenar Los tarritos de salsa Mucho mejor ¿Sí? ¿Sí? Listo Ojalá llenar ¿Cuándo viene? Después de que se salga Del colegio Pasa por acá Chao, cabez Aguama ¿Y usted qué hace con eso? No se lo juro Doña Gladys Es para un negocio Que voy a abrir No entiendo nada Así que Si Gustavo Santos Es el bueno ¿Entonces yo soy el malo? Por el momento Victoria Es la que ¿Pero dónde está Victoria? No, no está ahí Ella ya no va A la oficina Está enferma Dicen que está loca Pues por lo que me cuenta Debe ser verdad ¿No? Tu amante piensa otra cosa ¿Ah, sí? ¿Y qué piensa mi amante? Victor es completamente normal Se hace la loca para no pagar por sus actos Pero está fingiendo Ah, ya veo ¿Y por qué está tan segura? Porque Victoria haría cualquier cosa Para salvarse de la cárcel Que es lo que se merece ¿En algún momento usted ha llegado a creer en su locura O piensa que siempre ha estado fingiendo? Al principio le creí Veía fantasmas Tenía alucinaciones Pero después me di cuenta Que empezaba a fingir Cuando se le mencionaba algo Que la ponía en riesgo ¿Algo? ¿Algo como qué? Como Ana Soler Una niña a la que culpó Un asesinato que no cometió De manera que si alguien Quería enloquecerla O como usted dice Ponerla a actuar Lo único que tenía que hacer Era mencionarle a Ana Soler Y boom, ya Exactamente ¿Usted cree que haya alguien O hubo alguien Interesado en enloquecerla? No, no, no creo Ahí es a la única A la que le conviene Por eso se inventa Los fantasmas Y las alucinaciones Es más Si no existiera El peligro De que Claudio Se recupere Y declare En contra de Victoria Patricio no hubiera Pedido su interficción No, no, no Si, si, si Si, si alguien Se inventa alucinaciones O se crea fantasmas Está loco Muchas gracias Señorita Ferrer ¿Con quién más desea hablar, señor? Con usted Ay, conmigo ¿Para qué? Hable con los importantes Ay, pero si las secretarias Son las más importantes De cualquier empresa ¿Sabe por qué le dicen secretarias? No, señor Porque saben todos los secretos Y los guardan ¿Me acompaña la salida? Ay, señor Pero es que No, tranquila, tranquila Todo va a quedar entre nosotros Nadie se va a enterar Le robo un rato a su secretaria Y espero que no le moleste No, para nada Bien pueda Con confianza Carolina y usted Dígale todo lo que quiera Porque Los psiquiatras son como los curas Claro que no saben perdonar La quiero ver No es posible Está involucrada en la investigación ¿Y por qué me querría matar? Eso es lo que no sabemos ¿De pronto la querías dejar? ¿Para quedarme con una vieja loca Y una sobrina inmamable? ¿Y cómo sabes que la sobrina es inmamable? Porque mire la actitud Pensé que habías recordado algo Tráigame a mi amante Si no siento nada viéndola Soy caso perdido Ay, no te emociones tanto Es mejor en las fotos Que en persona ¿Pero por qué está tan nerviosa? Ya escuchó a Patricia Puede confiar en mí Vamos a hacer ella En cambio la doctora Ah, sí La doctora Mariana Le pidió silencio No, no es eso Es que uno no debería hablar mal del patrón Como dicen Dándole patadas a la lonchera No, no, no Yo no le estoy pidiendo Que hable mal de nadie Mire Estar loco Es como estar enfermo Nadie tiene la culpa Y por lo contrario Usted podría ayudarla Pues que le dijera doctor Usted me promete Que no le dice a nadie Le prometo Pues si la doctora Victoria No está loca Va payasito Que se las pela ¿Y eso por qué? Mira los escándalos que hace La otra vez se quedó atrapada En el ascensor Y salió toda cortada Llena de grasa Como loca Bueno, pero eso es normal En los claustrofóbicos Sí, claro ¿Y qué me dice del gato? Que de ratones Que de culebras Que le arañó un muñeco No, y eso que antes La que se le aparecía Renita Soler Que en paz descanse Sí, está loca Pobrecita Eso decimos nosotras Cuando nos ponen a trabajar Sin tener nada que hacer Solo por tenernos ahí Bueno, muchas gracias Creo que fue suficiente Y no se preocupe Porque estoy seguro De que Victoria No va a volver Está loca Y no hay nada que hacer Es muy poquito para jugar No, eso te alcanza perfecto Hasta que yo venga con Mariana Juega con cuidado Y acuérdate Ni una palabra al fiscal De este encuentro Él no puede saber Se lo prometo Y no le creas todo a Mariana Ella puede estar diciendo mentiras Pero acaso usted no va a estar Con nosotros todo el tiempo ¿Quieres? Por favor Bueno, entonces yo estoy Ya vengo Juega con cuidado Es que se asustó Caremico Oiga, chulo No me puede morar Como Daniel es No está Entonces me tuve que escapar Así que tengo que llegar Primero que ella No, pero ¿cómo así, hermano? ¿No pidió permiso? No, ¿cómo si no está? Pues sí, no La cagada está en que la cucha Lo vaya a buscar, hermano ¿Qué tal? ¿No sabe qué, hermano? Nos tocó cambiar de parche Usted se va para el parque, ¿sí? Yo hoy recojo al Mucha Plata Y nos vemos Pues Nos vemos en el parque, ¿sí o no? Oiga ¿Cómo es el papel? Me envió en recitadito, ¿no? Ay, no, chulo Es una sorpresa para usted también Ay, gracias, cariñito mío Por las sorpresas No eres, no, pelabón Te tengo una sorpresa Quiero que me acompañes ¿A dónde? Tengo que trabajar Ya te dije Es una sorpresa Y te va a encantar ¿Puedes dejar ver a Claudia? Clemencia, gracias Esto ocurre en el mejor momento Victoria tiene convencido a todo el mundo que es inocente Y Claudia es el único que puede confirmar que no está loca Claudio todavía no se acuerda de nada Te llevo a ti para ver si reacciona Estoy segura de que cuando me vea va a reaccionar Vamos Últimas apuestas Últimas fichas Ya no va más, por favor No, por favor Negro el cuatro Negro el cuatro, libre el número Está el marcador Si esto se llega a descubrir Me puedo meter en un lío gordísimo Por favor, que el fiscal no se vaya a enterar, Mariana Nadie se va a enterar, Clemencia Otro favor, no lo presiones No llene su memoria de recuerdos que no tiene Clemencia, calma, tenia Solamente lo quiero ver Una cosa es que sea amnésico Pero Bobo no es Mariana, ¿cómo estás? ¿Te acordaste de mí? Yo sabía que no estabas tan mal Pues hermano, le tocó escaparse a los cuchos Y entonces, pues, nos tocó cambiar de parque Porque es que si nos quedamos acá Entonces a los cuchos les da por venirlo a buscar, ¿sí? Entonces estamos en otro parque Claro, claro ¿Y está muy lejos? No, 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 no Eso es aquí, par cuadritas y ya Ah, bueno, pues Oiga, chulo ¿Él se le ocurrió llamar o usted le dijo? ¿Fue él solito? ¿Cómo fue eso? Ah, no, no, no Fue él solo El maní llegó y dijo No, yo quiero llamar a mi cucho Entonces yo lo llevé al celular de la esquina El demonio de Hacienda Y el hombre llamó Muy bien Venga, camine, vamos Oiga, ¿y cuándo me va a dejar manejar la nave? Ah, súbase, súbase ¿Cómo estás de linda? ¿Sabes que te ves más bonita en persona? ¿No te has acordado de nada? No Pero por lo que me han contado estoy feliz ¿Y qué te han contado? No te preocupes Ya todo el mundo lo sabe Claudio Tú y yo No éramos amantes Solamente éramos amigos, nada más No creo No podría ser solamente amigo de una persona como tú Voy a decir al señor que invierta Pero tranquilo, Salo No te asustes No son perros de verdad Son de mentiras Son para comer ¡Perros! ¡Perros a 250! ¡Ricos! ¡Perros! ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo le va, señor? Quiero un perro, se lo va a hacer 150 ¿Qué es esto? Un impuesto de perros atendido por el viejo, Sebas Un impuesto de perros Pero me puede decir ¿Qué está haciendo Sebastián vendiendo perros, hombre? Es que nos estamos levantando el revés Amiga Quiero un perro, señor Están deliciosos Sí Sí, dámelos todos ¿Todos? Pero con todos se va a dar dolor de barriga No importa No, no, no me da ¿Pero sin salchichas? Ah, ¿no tienes salchichas? No Mejor Pues Soy vegetariano, entonces Bueno, te debo hacer mi descuento especial ¿Qué pasa? Que el psiquiatra estuvo en Pacific Eso es lo que pasa Interrogó a todo el mundo Y no sé qué le pudieron haber dicho Por lo visto no pierde el tiempo Me acaba de citar otra vez Me interrogó a mí también y no me creyó Dijo que yo me quería quedar con tu plata Por lo visto no pudiste disimular Por supuesto disimulé, pero no me creyó Lo que pasa es que se te nota demasiado Patricia Y el psiquiatra es un hombre muy inteligente Me va a tocar hacerlo todo a mí Sí Si él no pierde el tiempo Yo tampoco ¿Con salsa de tomate? ¿Ah? Con salsa de tomate Ah, sí, sí, bueno Sí ¿En serio, señor? ¿Los quiere sin salchichas? Pues sí Pero es que, a ver ¿Quién dijo que los perros calientes Tienen que ser con salchicha? ¿Quién? ¿También pueden ser sin salchicha? ¿O no? O a ver, ¿dónde está escrito Que tienen que ser con salchicha? ¿Dónde, dónde? Pues sí, ¿no? Venga, señor Gracias No, no, si no se iba Señor, ¿le gustó? Buenísimo ¿Sabes por qué me gusta tanto? ¿Por qué? Porque lo hiciste tú Gracias, señor Señor, ¿es tu amigo? ¿Cuál, Ignacio? Sí Es que podíamos hablar con él ¿Y para qué? Bueno, yo Le digo que venga Otro día conmigo No, es que no necesitamos Pero hoy ¿Hoy? Sí, hoy ¿Qué pasa, carretuza? ¿Por qué no le ha pedido plata? Es que voy a pelar Con ese señor ¿Y por qué? Porque si comer los perros Sin salchichas No tiene con qué invertir Ay, nuestra energía Ese mano tiene con qué invertir El hombre es que se está haciendo Y al fin y al cabo De su cucho Y entonces Pues que sirva de algo No solamente para abrazarlo Cada vez que lo ve No, mejor con el amigo Va a pensar que nos estamos Apegochando Listo Bueno, entonces Acá lo espero Gracias, Nacho De verdad Gracias Ya viene Ya viene Sebastián ¿Por qué quieres ¿Por qué quieres Hablar con él? De muchas cosas Lo que te pasó Fue muy serio, Claudio Te tienes que acordar Ay, no me mires así, Claudio Por favor Está bien Pero no te pongas brava ¿De qué te hizo? A mí nada Tú no hiciste nada Victoria trató de matarte Porque nos descubrió Sí, sí Nos descubrió Entonces Si teníamos algo Está bien, Claudio Si tú quieres Crear que teníamos algo Está bien, sí Sí, sí Teníamos algo Pero había algo más Creíamos Que Victoria estaba loca ¿Y ya no lo creemos? Intentó matarme Porque no fuiste tú, ¿cierto? No Yo no te hice nada Si me acordara de algo Seguro Me habrías hecho mucha falta Tú a mí también Necesito que te acuerdes Para declararme en contra de Victoria Mariana, por favor Si sigues acusando a Victoria Voy a tener que darle a ella También su oportunidad ¿A qué te refieres? Voy a traerla aquí Para que hable con Claudio Los voy a dejar Solo su momento Te pido que te comportes Por favor Está bien No te preocupes ¿Preocupada? No Claudio no es tan tonto Como para creerle a Mariana Ni siquiera Ni siquiera por sus largas piernas No creas Eso convence Que son los mejores instrumentos Que tiene una mujer Entonces debí haberlos incluido En mi trato Lo hubieras pensado antes Hay mucha gente Que vendería su alma A cambio de eso No exageres No se puede ser tan idiota Como para vender el arma Por un par de piernas Lo más idiota Tenerlas Y no saberlas utilizar Claudio Tú y yo No somos amantes No tenemos nada que verlo Bueno Pues si no eres mi amante No quiero recuperar la memoria No pierdo de nada Claudio Por favor Por favor te tienes que acordar Tú eres mi única salida Queríamos acusar a Victoria De todos los crímenes Que ha cometido ¿Y por qué querrías Hacer eso en contra de mi esposa? Porque no la querías Y no estabas de acuerdo Con todo lo que estaba haciendo ¿Y tú por qué tan interesada? Porque Porque Ana Sol Era una amiga mía Fue una de sus víctimas No sé de qué me hablas Claudio Por favor Te tienes que acordar O estás fingiendo ¿Estás fingiendo qué? Tu esposa está haciendo lo mismo Se está haciendo la loca Para no pagar por los crímenes Que ha cometido Y tú Le estás ayudando Mariana Acompáñame por favor ¿Sí? No puede ser Que no se acorde de nada Está fingiendo Y tú lo estás acosando Así que ahora mismo Te despides tranquila Y te vas Está bien Lo siento Creo que me saltó un poco Yo también lo siento Ojalá tú puedas acordar de algo Nos conviene los dos ¿Sabes qué? Es lo único que lamento Que no seas mi amante Seguro me rechazaste Porque te tuve que insistir Permiso Claudio Nos vamos ya Quiero jugar un rato más ¿Ah sí? ¿Y con qué plata? Ya te di la parte de hoy Vámonos Ya le dije que gané en la ruleta Y voy a ganar más Bueno, está bien Yo estoy en todas partes No te quieres convencer Claudio está fingiendo ¿O es verdad que no se acuerda de nada? No sé Pero Si tienes la oportunidad de verlo Coqueteale Compórtate como su amante Aunque él no lo sepa Si tú lo dices Él se lo va a inventar ¿Tienes razón? Siempre tengo razón Déjeme comprar más Estas las pierden una mano No Tenemos muchas más cosas que hacer hoy ¿Y ahora quién me va a traer? ¿A mi esposa? ¿Por qué no? Que si mi amante es así No me quiero imaginar Cómo será mi esposa Está bien, Claudio Soy tu amante ¿Podemos hablar? Pero es que tú no me tienes Ninguna consideración, María ¿Me ves así? Sin embargo, no dejas de regañarme Lo siento mucho Lo que pasa es que Yo no quería que nadie se enferara Clemencia es mi amiga Desde que me acuerdo Has estado siempre junto a mí Lo siento mucho Vamos, Luis ¿Por qué se van? Porque se le acabó el permiso Lo tengo que devolver ¿Te puedo ver otro día? Sí, sí, claro No te preocupes Clemencia nos ayuda, ¿verdad? Vamos Y tú tiras el fritbee Y el perro va El perro va porque Esos, todos los perros Les encanta ir detrás de los fritbees Y Salo no es la excepción ¿Quieres probar? Bueno, probemos Si, ¿verdad? Pero no Vas a ver que sí Vas a ver que sí A ver, Salo Salo, despiértese Salo Vuela esto Vuela, vuela A ver Eso, eso A ver, listo Preparado Vaya para el fritbee Vaya, vaya Salo ¿Y vos, Chino? ¿Qué más? ¿Andamos de empresarios o qué? Vendame un perro, hermano Que estoy muerto de hambre ¿Pero sin salchichas? ¿Cómo así que sin salchichas? ¿Cómo se le ocurre, cabezón? Ya sé Pero es que no nos alcanzó Pues se va a quebrar, viejo Seba No es que nadie come perros sin salchichas Le va a tocar conseguirse un socio Para que quiera invertir ¿Usted quiere? Depende ¿Cuánto es mi participación? Hable con el chulo No, no Yo también puedo ser socio No, con Ignacio está más que bien Es un negociante Bueno, ya basta de terapia por hoy Quiero descansar No estás en terapia Te voy a llevar a comer a un restaurante ¿De verdad? Sí Y como yo invito, yo escojo el lugar Yo también puedo invitar ¿Ah, sí? ¿Con la plata que ganaste? Sí Con la plata que gané mientras me dejo solo Bueno, entonces escoge tú el lugar No, la verdad yo no conozco nada ¿Por qué no lo escoge usted? Bueno Te voy a llevar a un sitio romántico Con vista a la ciudad Te va a encantar ¿Vamos? Es que tanto socio no puede ser No me hubieras dicho a mí Yo quiero ser socio ¿Yo por qué no puedo ser socio? A ver Pues sí, no Bueno, pero en todo caso Si tú me hubieras explicado Yo hubiera entendido perfectamente Oye, Sebastián ¿Y tú a qué horas vas a vender? ¿Tú tienes que dedicarte a estudiar o no? Por la tarde Porque por la mañana Tengo que llevar al chulo Para que trabaje Ah, chulo Qué barbaridad Tú eres Igualitico A tu mamá Tu mamá siempre quería ayudar A todo el mundo Ay, hablando de eso ¿Cuándo voy a conocer a mi mamá? Oiga, Sebas Ese socio suyo es un estafador, hermano Me va a tocar arreglar con ustedes Además, duele feo Oiga, no diga Estafador Sí, jale al respeto Y tú a ver que huele feo Hoy me bañé Oiga, Ignacio Bueno, ya que es el socio ¿Por qué no pone unas reglas en... En esto, ¿no? Por ejemplo, que... Que Sebastián tiene que estudiar primero Sí, Sebastián ¿Qué? Yo te ayudo Pero solamente puedes trabajar Por la tarde Y aquí en este parque En los semáforos, no ¿En serio quiere? ¿Sí? No, yo no perdí la billetera La tenía acá No sé qué se hizo ¿Y la doctora sí está segura De que la trajo? Pues claro ¿Usted cree que estoy igual de loca Que Victoria? Ay, no, señora Además Victoria no está loca No, señora Usted le dijo eso al psiquiatra, ¿cierto? Sí, claro que sí, doctora Doctora, ¿por qué no hace memoria A ver cuándo fue la última vez Que vio su billetera? Claro Claro Claro, en el casino Mire, es una billetera negra Los papeles son de Mariana Ferrer ¿Qué dijeron? Que van a ver O sea que don Claudio No era el único Que le gustaba apostar No, parece que no Oiga, el colmo, ¿no? Mediodía y en un casino No es que también De pronto sí tenía su romance Mi Dios los hace Y ellos se juntan Y si a los dos les gusta apostar Pobre doña Vicky ¿Seguro? Y si buscaron bien Gracias Nada Ahora seguro la coge conmigo Ay, ¿yo qué hago? Carolina, ¿qué pasó? Este sitio no me gusta ¿Por qué? Ni siquiera han traído la comida Cálmate Es por la comida Me asusta estar aquí ¿Te acuerdas de algo? Usted dijo que no más terapia por hoy Tienes razón Vamos a caminar un rato Mientras nos sirven La vista es espectacular ¿Ya se van? No, solo vamos a ver el panorama No me siento bien Me quiero ir de aquí Sí, lo sé Pero vamos Vamos a ver la panorámica No te preocupes ¿Por qué siempre me tienes que citar En lugares tan extraños? Ay, porque me aburre El consultorio y el diván Y así mato dos pájaros De un solo tiro Conmigo debería ser una excepción No me gustan las armas Me pone nerviosa Pues no me parece Por lo contrario La veo muy calmada Yo diría que familiarizada Y además para ustedes Estas deben ser armas de juguete Lo que pasa es que tengo que disimular Sé que todo el tiempo Me está analizando Y no quiero que diga Que estoy loca como los demás ¿Y quiénes son los demás? Mis socios Supe que estuvo en Pacific Interrogándolos ¿Y cómo se enteró? Todavía hay personas que me estiman Llamaron a prevenirlo ¿Ven? No Es mejor prevenir Yo me acerco ahí ¿Qué te pasa? Me quiero ir de aquí Espera un poco La comida ya debe estar lista No quiero comer Me quiero ir ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás tan alterada? ¿Te estás acordando de algo? No me estoy acordando de nada Déjeme en paz, ¿sí? Mira, Claudio Esta es nuestra oportunidad No te asustes Estás conmigo Cálmate Yo soy contigo Nada te va a pasar ¿Estás seguro? Dime si te estás acordando De algo No creo que sea capaz Claro que sí puede Claro que puede Piensa que el blanco Es una de esas personas Que la están acusando Que la quieren declarar loca Interdita Vamos, inténtelo No, ellos tienen razón Yo a veces me altero Pero no por eso puedo matarlos Pero si no va a matar a nadie Es solo un pedazo de cartón La están atacando Quieren acabar con usted La quieren destruir ¡Nadie me va a destruir! Una mujer me está apuntando Me quiero ir de aquí Espera, ¿qué mujer? No sé Si no se va conmigo Yo me voy solo Pero no me quiero quedar aquí Espera ¿Era Mariana? No, no era Mariana Entonces era Victoria No sé Era una mujer un poco mayor Como de su edad Un poco más No, entonces no era Victoria Porque no me muestra una foto Es la única manera de saber No se va conmigo No, no para ¡Suscríbete al canal!